Desde el 19 de septiembre y hasta el 3 de octubre se llevarán a cabo una serie de actividades como parte de la etapa regional del Festival Estudiantil de las Artes en Pérez Celedón. Arranca en el próximo lunes cuando los estudiantes de colegios hagan sus presentaciones artísticas en danza folclórica costarricense, danza folclórica internacional, bailes y coreografías y coreografía conceptual, esto en el polieportivo. Luego el martes le corresponderá a los alumnos de escuela estas artes. El miércoles 21 será el turno de las artes musicales en el Complejo Cultural por parte de los alumnos de escuela, mientras que el jueves 22 serán las artes visuales en el Colegio Técnico Profesional San Isidro por parte de las escuelas y colegios, y el viernes 23 serán las artes escénicas de los alumnos de escuela tanto en el parque como en el Complejo Cultural. Para el 28 y 29 de septiembre continuarán en el Complejo Cultural con las artes musicales por parte de los colegiales. Y se concluye el 3 de octubre con las artes escénicas de los colegios tanto en el parque como en el Complejo. Se ha extendido mucho el periodo de participación del Festival Regional, pero por dichas así, en virtud de la cantidad de inscripciones que tenemos para este año, esperamos que la calidad sea muy alta también, debido a que este año es competitivo. Recuerden que de aquí de la regional se seleccionan los representantes a nivel nacional, lo cual nos garantiza que la competencia va a ser más fuerte. Como son muchas las modalidades, serán varias las sedes, según explicó Eduardo Ureña, coordinador. El lugar que se adecua más es el polideportivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con danza, danza, baile, en todos los diferentes tipos de bailes, serán el polideportivo para darle oportunidad a toda la gente que asista. Y otras disciplinas, por ejemplo, lo de artes escénicas, que es actuación propiamente, eso va a ser en el Complejo Cultural. También tenemos un día que va a ser en el Colegio Técnico San Isidro, que tiene que ver con artes visuales, todo lo que tiene que ver con exposiciones de pinturas y toda esta área. Por cada una de las disciplinas saldrá un clasificado para la final nacional. Bueno, es uno por disciplina, ¿verdad? Son aproximadamente 40 disciplinas. Lo que pasa es que algunas son grupales, ¿verdad? Entonces eso acrecienta mucho el número de participantes. Nosotros a nivel regional tenemos aproximadamente 3.000, 4.000 estudiantes que participan en el FEA. Esas actividades permiten a muchos sobresalir. Hemos tenido algunos testimonios de estudiantes que ya son profesionales, que ellos manifiestan que el festival ha sido como su escenario vocacional, que, por ejemplo, un caso muy particular, un integrante de los ajenos, que es un grupo nacional muy conocido, él manifiesta que él ha conocido todo el mundo gracias al Festival Estudiantil de las Artes, porque desde que empezó las disciplinas de banda de garaje y este tipo de disciplinas, él empezó con la batería a partir de ahí, y eso le permitió a él encontrar su vocación. Ya prácticamente está todo listo para que se lleven a cabo estas actividades.